Buenas noches, en vivo y en directo, te damos la más cordial bienvenida a este, es el público que empieza a cortarse. Hermoso. Mi hombre fue en el rock show. Pócalo, pócalo, pócalo. Eso. Toma, toma, vamos reina. Buenito. Nueve puntos a la noche. Esta noche tengo que decirles que será una noche, pónganme, me perdonan pero hoy sí. Ay Dios, me corto las venas con galletas. Una noche de copas, pócalo desde el medio, por favor. Ahí está, ahí está, ahí está. Porque esta noche y en algunos instantes más, María Conchita Alonso vuelve al Perú después de 20 años. ¿Puede poner una caricia y ven? Miren. Fue una noche de copas, cariño. Es una noche de copas. Sabes, además, era que en 1985. Más o menos. Que ella le decía al pata, lo siento. Por favor. Tiene un sinnúmero de éxitos. De cosas. Que soy la gran actriz, pero también la mujer. Mujer también. No te imagines. Soy de carne y hueso ese. Porque hago cuatro copas. Pásenme otra foto. Una copa más, reina. Viva mi vida como lo hace cualquier otra. Ay, ay, ay. No te imagines que me estoy tan bien. Óigame, doctora. Vamos, chicas. Señoras y señores. Y para empezar el programa, vámonos. Porque al fondo hay sitio. Hoy día he invitado a dos amigos que harán pareja. Ella quiso ser fly hostess, pero hoy en realidad es Terramosa. Y su viaje soñado es en Lima a Cañete. Además, él está completamente enamorado de Peter. Sus historias que suceden con la gente de Al Fondo y Sitio. Doy la bienvenida esta noche y juegan conmigo. Chirley González Pachas y Claudio Matarazzo. Bienvenido. Señoras y señores, aquí está. Uy, no. Directamente de Al Fondo y Sitio. La Chirley. No, no. Míralo. Míralo a Claudio. Ey, ey. Sueña con su cara, Peter del Closet, pero no lo va a lograr. Peter no quiere. Míralo. Además, le está. Míralo. Míralo. Tengo voy a dar contigo, Claudio. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Somos los amigos de Claudio! ¡Huelta! ¡Huelta, huelta, huelta, huelta! ¡Sí! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Oh! ¡Esta noche! ¡Increíble! ¡El aplauso para ello! ¡Qué lindo! ¡Uy, qué bien! ¿Cómo está? ¡Feliz de tenerte, feliz de tenerlo! Estoy un poquito confundido. ¿Por qué? Esto no va a ser mi hombre puede. ¿Qué va a ser? Va a ser mi casi hombre puede. Mi medio hombre. Sí. No, mi esto puede. ¡Exacto! Mi esto puede. Mi amigo cariñoso puede. Oye, ¿qué es el chilingüe malmanicero? Ay, no se debe enterar. Yo me lo he raptado a Claudio, pero no se debe enterar. Pero no creo que se ponga celoso. Mi mamá tampoco se puede enterar de esto. ¡Oh, por Dios! Porque te matarían. Shirley. No, además Shirley debiera estar en este momento haciendo de Terramosa. Señoras y señores, el aplauso para ellos. Y hoy jugamos con Claudio y Shirley. Por favor, pasen. ¡Qué rico! La vamos a pasar. Además, en vivo y en directo. ¿Vieron lo que le pasó a ella? Díganme. Exactamente. Si no hay sinvergüenzas. Ay, Dios mío. Pero también díganme si las mujeres hemos perdido la razón. Para provocar a alguien por ahí, nos hacemos una foto y se la mandamos. Pero a ella no le pasó esto. Ella no hizo ninguna foto para nadie. Y una foto de ella desnuda ha sido publicada. Como debe ser. Y como debe ser. Imagínese, señor, que a usted le pongan una. A ver si le va a gustar. Y eso que ella todo lo tenía en su sitio. Que si la sacan a uno, uy, no. Dios mío. Y ha decidido, pues, denunciar. Con nosotros esta noche estuvo también el gran show. Vuelve la simpática, guapísima, Grace Becerra, que juega esta noche con otro churrazo. David Villanueva, buenas noches. Aquí están. Ahí va bien, mira. Grace Becerra. Mira, Grace. David Villanueva. Una cosa es que ella quiere que la vea vacía y otra que la saque. ¡Oh! ¡Mordioso! Eso, eso. Esto, 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 esto. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Bueno, siempre personas... Pero, ¿tú te imaginas esto? ¡Qué locura! Siempre personas, creo yo, malintencionadas, ¿no? Pero nada, las cosas están... Yo tengo una familia... Pues ahora te vas a juicio y demuestras que tu intimidad es tuya. Así es. Y que lo que tú enseñas es tu derecho. El servicio de inteligencia está averiguando el IP. Imagínate hasta dónde estoy llegando. ¿Verdad? Por supuesto que sí, porque yo tengo una niña, entonces tengo que mantener la burbuja que es ella, ¿no? Yo, Grace, lo hubiera hecho de todas maneras y además hay que sentar precedentes, porque después creen que uno se defiende, después algunos pueden pensar que hasta tú has usado esto para volver a la televisión. Sí, es lo que he tratado hoy de querer decir y también tiene una demanda por decirlo. Así que acá todo el mundo se calla, porque Grace Becerra, en cualquier momento, claro, nos mete a todos y es verdad, tiene todo el derecho a defenderse y ojalá que demuestres, Grace, que estas cosas no le pueden pasar a uno en este país. Sí, la justicia existe. Así que, Grace, gracias por estar con nosotros. Hoy día jugamos. Oye... A ganar, a ganar. David, hay unas bolas que hoy día... No, no. ¿Cómo que bolas? ¿Cómo que bolas? ¿Una qué? Pero si dice que a nuestro director se le reventaron las bolas del tímpano, ¿no? ¿De dónde fue? De la oreja. Sí o no, Pastor, y que ha estado caminando para la derecha. Yo no sabía que hay unas pelotitas en la oreja. ¿Qué es esto? ¿Tú las tienes en la oreja? ¿Unas pelotitas? Hay dos. Oye, yo soy muy limpio. No, no, pero David, te estoy contando la verdad. Ah, bien. Que dice que hay como unas... Ay, los médicos que dirán de mí. Yo no sabía esto, pero es que hay unas pelotitas en la oreja y que se revientan. No sé cómo se le reventaron a nuestro director y el director ha estado de costado caminando, ¿verdad, Pastor? Sí, claro. ¿Ven? Está diciendo que sí. Claro. No sé qué es, pero voy a averiguarme qué es eso y que las pelotas se le revientan en la oreja. Pero lo que sí te digo una cosa. Es porque cena de la oreja. Hoy día, tú las pelotas se las lanzas a Grace. Yo sí, yo soy el que le llevo las pelotas a Grace. Y tú verás por qué te lo digo. Y tú verás por qué te lo digo en unos instantes más. Ha llegado el momento de presentar a una grande. Hace 20 años no viene a nuestro país. Hace 20 años nos dejó. Dicen que... 20 o más. Yo creo que fui una de las últimas que la entrevistó. Y es fabuloso sentirla, tenerla. Es cubana. Nacida, por supuesto, en Cuba. Pero a los 4 o 5 años sus papis pasan a Venezuela. Cubano-venezolana. Pero luego ella decide participar en concursos de belleza y se los ganaba a todos. Hasta que ya en la adolescencia dijo, me voy de Venezuela a los Estados Unidos. Trabajó mucho en Venezuela, además, haciendo telenovelas. Y luego ha sido de las que mejor nos ha dejado en los Estados Unidos. Ha trabajado al lado de Robin Williams. Una estrella por donde se la mire. Estoy feliz de tenerla, le decía eso a mis compañeros durante la semana. Ha estado haciendo un súper espectáculo en México. Grandiosas. Y el presidente venezolano quiso hacerse el regio. Y quiso quitarle la nacionalidad a María Conchita. Que no está de acuerdo con lo que él dispone. Y María Conchita, uno de sus hobbies, es hacer lo que le da la gana. Señoras y señores, hoy le da la gana y estoy feliz de que nos visite. María Conchita Alonso. Bienvenida. La estrella latinoamericana. Uy, 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 uy. En el último directo. María Conchita Alonso. Señores. Tanto tiempo, tanto tiempo. Bienvenida. No, no puede ser. ¿Qué hiciste? El aplauso fuerte. El público cariñosamente la saluda de pie. Gracias. Que la reciba. Explota este estudio. Qué linda estás. Es que, mira, Claudia Jiménez, una diseñadora peruana. Mira lo que me da la gana. Hermoso. Precioso, Claudia, te felicito. Es que yo dije, a mí me gusta venir a un país con diseñadores peruanos. Con diseñadores de los países. Locales. Bueno, yo quiero aprovechar entonces para agradecer. Oye, y las botas y todo, es una belleza. Las botas son mías. Pero calzaron perfecto. La botas son mía, los guantes. Los guantes me los compré aquí en donde, en un sitio por ahí, pero esto, mira, de Claudia. Mira qué belleza. Precioso, Claudia. Y también lo agradezco, ya está, a Norca, que es quien me diseña a mí. Muchísimas gracias también, Norca, por el diseño de hoy. Y en el concierto, el concierto de viernes, dentro de una semana tengo un concierto aquí, el 17. 17, viernes 17. Ajá, en el... María Angola. En el María Angola. En el María Angola. En el María Angola también, Claudia me está dando también unas preguntas para ponerme. Y en ese concierto, María Conchita, vamos a tener canciones como Loca, Fue una noche de copas. Todas, acaríciame. Acaríciame. ¿Cuál? Y esta y la otra. Yo soy mujer y que puedo. ¡Ay! Rebele a mi alma, en su aire, 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 en su aire. Hazme capaz de hacerte soñar descubriendo la fuerza con que te puedo amar. Hazme sentir que puedo volar. Hazme sentir que yo puedo. Hazme sentir que yo puedo. Hazme sentir que yo puedo. Hazme sentir que yo puedo disfrutar el viernes 17 en el María Angola, Gisela. Va a ser el conciertazo. Extraordinario. Venta de entradas en Teleticket. Adelantamos. Por supuesto, he estado leyendo todo lo que propone María Conchita. Me dicen además, María Conchita, que en el amor te va muy bien. Te cuento que yo voy a cantar hoy día a la nada. Voy a cantar contigo, pero a la nada. ¿Cuál? Porque yo no tengo pareja. Yo voy a cantar desde loca, acariciándome. ¿Y eres tan real? ¿Te acuerdas de eso o no? Dale. La tienes con ella. Y también quiero cantar esta de Fue una noche de copas. Ajá. Que en los ochentas. Pero están muy lindas, pero te dices. O sea. Déjame apostar para ti. Pero sí. Ven para acá. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que además, no, nos pongamos en el centro, que además me encantan las mujeres, porque claro, cuando un hombre se va por ahí de copas, dicen, ay, hija, déjalo. Así son los hombres. Pero cuando una mujer dice, fue una noche de copas, lo siento, ojalá y me perdones, fue una noche loca. Mírenla, mírenla. Con esa belleza. Te odio. Esa es la historia. Esa es la historia. Oye, tengo un programa de juegos. Vamos a jugar un ratito y hablar lo que tú quieras. ¿Te provoca? Si tú no juegas, yo juego por ti. Tú juega por mí, por favor. Yo, lo que tú quieras. Yo puedo hablar todo lo que quieras. Vente conmigo, vente conmigo. Yo juego por ti. No. Uy. No. Óyeme, que están volviendo los locos a todos. Estamos todos locos. Porque, porque, ¿qué me ponen las canciones? Mira cómo se ponen. Todo. Es para enamorarse. Es que yo tenía que decir, yo tenía que decir que esta noche, primero, Paco, Paquirri, nuestro Paco, juega. O juega con María Conchita, o juega conmigo. Paco, buenas noches. Ahí está. Ahí está, Paco. Ahí está. No sé, buenas noches. Cinco robatas. Por acá estoy, por acá estoy, por acá estoy. Te quiero decirte una cosa. Por acá estoy. Si Johanna, si Johanna puede, ¿por qué yo no? No. Es que Johanna es una conductora guapísima que está feliz con un muchacho menor que ella. ¿Tú también? Ah, ya somos tres. Yo también soy menor. Por si acaso. Por ahí me dijeron, hoy vienes a jugar. Y yo he venido a ganar. Hoy jugamos. Vamos a mí, Colisela te quiere ver sin terno. Y he venido con camisa floreada. Hoy jugamos. Uy, uy, uy. ¿Tu pareja es menor? Sí. Mira, mira, el de la camarita allá arriba. A ver, el de la camarita esa. ¿Él es tu pareja? Todo bien, ¿eh? No, me refiero, me refiero. ¿De dónde es él? Colombiano. ¿Colombiano? Los quiero, Colombia. Es colombiano de Colombia. Mírenlo. Mírenlo. Y mira, y mira esa pelada de allí. ¿Dónde, dónde, dónde? Ese que está sonriendo, esa cosa. Esa es la mascota del programa. La mascota del programa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Intercambiamos o qué? No sé. Pero en un punto no sé. Uy, uy. Estoy feliz, ¿eh? ¿Cómo es eso? Hazme sentir que soy mujer y que puedo regalarte mi alma en un suave, te quiero un tierno beso. Mira, vamos a hacer algo, Paz. Dígame. Si María Conchita no se anima a jugar, yo la represento. Es que yo no puedo. Porque me quedo desnudado. Yo también yo la hago. Pero si yo gano, después nos encontramos contigo y con tu pareja y nos vamos a Punta Cana. Tú y yo. ¿Por qué? Acá yo soy su hombre y su hombre puede. Porque el premio de esta noche es Punta Cana gracias a Solange Reps y Ocean's Hotel. La pareja ganadora se lleva un paquete doble con todo incluido a Punta Cana gracias a Solange Reps y Ocean's Hotel. A ver, ¿qué? Solange Reps y la cadena Ocean VH 10 Hoteles te llevan a un viaje inolvidable a las paradisiacas playas de Punta Cana. Cinco días, cuatro noches, sistema todo incluido. Además te invita a disfrutar de las amplias instalaciones del Ocean Hotel de Punta Cana. Gisela solicita a tu agencia de viajes de confianza y pídele viajar con el respaldo de Solange Reps, tu mayorista preferida. Gracias a Solange Reps y a Ocean's Hotel. Sí, sí se toma, es tuya. Se toma todo. Se conocen Grace, Shirley, con la voz de Amar, y María Conchita. ¿Qué les parece a esta regia? Qué rica, no, qué regia, regia, qué rica.